Bueno chicos, estamos en Block City Wars y ya me apetecía un montón jugar a este juego, ya sabéis que me encanta, ¿vale? Este juego está muy chulo Y lo que vamos a hacer antes de comenzar es darle a la cajita a ver lo que nos toca, por favor que me toque algo bueno Bueno, dinero, pues no está mal, o sea, a ver, me hubieran gustado más las botas, porque creo que me hacen falta más botas Pero hemos recuperado dinerillo, ya sabéis chicos que en el anterior vídeo de este hice un abriendo cofres y me tocaron cosas muy chulas Como por ejemplo, fijaos en la máscara esta y en la skin que tengo, está bastante guay, me tocaron armas como lanzagranadas, me tocaron un montón de cosas Así que vamos a jugar y vamos a probarlos y vamos a ver qué tal Bueno, vamos a ver, ¿dónde me voy? O sea, el caso es que no lo sé, vamos a irnos a un sitio Es que ¿sabéis lo que pasa? Es que no todo está lleno de gente, me gustaría ir a un sitio donde hubiera un montón de peña matándose Y pudiéramos jugar guay, ¿vale? Todos contra todos, o por equipos ¡Ostras! Esta es el arma, esta es el arma Vale chicos, esta arma que estáis viendo es la que me dieron en el cofre Así que la desbloqueé, ostras chavales, esto es un lanzagranadas Tú le pegas a alguien con esto y yo creo que, no, 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 vamos, es que ni revive en el mapa otra vez Es que no le sale ni el respawn, a ver, a ver, a ver dónde está la peña A esto me refiero, desde que han hecho la actualización no encuentro a la gente, tío Y no es broma, ¿eh? Porque, por lo menos en la otra actualización La gente estaba siempre en la, en el, ¿cómo se dice? En el trozo este de nieve y ya está, pero ahora ¿dónde está la gente? Y ahora miréis, Enrique, sigue el mapa, los puntos rojos son ellos Vale, vamos a buscarlos A ver si encuentro a alguien, porque de momento no estoy encontrando a nadie Mira, me dice que de antes tengo puntos rojos Mira, ahí están, vale, vale, ahora sí los he visto, ahora sí Venga, 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 venga No, pero no dispares ahora, cabezón Y me gasta una munición el tío Se supone que si yo hago así Así lo destruyo Hostia, casi lo mato A ver, a ver Se supone Hostia Hostia, 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 hostia Qué guapo, cómo carga el arma, chaval Cómo carga el arma Vale, chicos, básicamente lo que vamos a hacer hoy es probar esta arma Ya sabéis que yo pruebo también armas de otros juegos No solo pruebo de Pixel Gun Oye, ¿por qué no muere este tío? ¿En serio? A ver, mi pregunta es Este tío es tonto O sea, cómo puede ser que O sea, le disparo 50.000 balas y no mueres Entonces no son lanzagranadas Vale, por ahí se acerca gente Boom Boom Y boom Y boom Y no mueres, ¿eh? Madre mía Madre mía Compañero, tú no serás un administrador del juego, ¿verdad? O alguien que trabaja para el juego Madre mía, tío, que no muere Está disparando 50.000 de esto y no moría el tío Pero, ¿sabéis lo que os digo? Que me mola mucho Hostia Un coche Ahora sí que puede ser que Hostia, 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 hostia Lo que me gusta, ¿sabéis lo que es? Cómo carga el arma, tío Me mola demasiado Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿Y por qué no me mata? Este chaval Lo que tengo que decir también es que el arma me mola mucho, ¿eh? No es broma, tío Me mola un montón ¡Uf! ¡Qué guapa, tío! Y me gusta un montón como carga Vale, y con esto podemos reventar un montón de coches Mira, por ahí viene alguien Está en plan Hola Lo siento, tío Te voy a meter cada balazo Es el mismo, es el mismo Es el mismo No sabe disparar Creo que le estoy ganando porque no sabe disparar O porque tiene más wifi Una de dos A ver Mirad, por ahí viene el mismo Pum Dispárame, compañero Que te he matado antes Bueno Lo que mola de esta arma es que al ser buena Puedes matar mucho Y puedes conseguir lo de arriba ¿Veis arriba lo que pone, chicos? Arriba tenemos Que podemos ganar dinero O podemos ganar minas Dependiendo de lo que nos toque Pero no me mola este mapa, tío Me voy a ir a otro mapa Porque estoy viendo que aquí hay poca gente, tío Hostia Hostia Tío O sea A ver Ponte delante mía Con el coche Que te vas a quedar sin él Te lo digo en serio, eh Como te sigas ponido delante mía Con el coche Te quedas sin él Vamos a cargar desde aquí Mira, mira, mira Mira qué maravilla Mira qué maravilla, tío Mira qué maravilla Madre mía Que me he cargado hasta el coche En serio Tío, cómo mola, tío Esta arma Y ahora diréis Enrique Juega un poquito también en modo normal Que sí Tranquilos No voy a jugar siempre En el modo Eh Primera persona No mola De hecho me gusta más Jugar este juego, chicos En el modo normal Como ahora Porque podemos ver A la skin entera El personaje Que por cierto mola mucho Fijaos Aquí estoy yo Qué bonito soy Bueno Pues vámonos para allá Vámonos a ver dónde están los ideas por aquí Y vamos Mi objetivo sería Destruir un coche Por ejemplo Ese puede ser Madre mía Madre mía Ahora mismo estoy cargando ¿Vale? Aunque no se note Es que antes se podía ver muy bien Donde cargabas Pero ahora no se puede ver Cuando cargas Porque estoy jugando en tercera persona Pero tío Por favor Venga, mata, 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 mata Joder Ahora me cuesta mucho matar Pero no sé si es porque estoy En primera persona O porque esta peña sabe jugar Es decir Hay un tío que me está matando Todo el rato Vamos a ir por allá otra vez Vamos a ir disparando desde lejos Madre mía Hay un coche Vale, ese coche Vale, vale, vale Este coche tiene que morir Vale, le he disparado al coche Pero no lo he destruido creo Pero Me da igual porque aquí hay peña Buah Lo he destruido a la primera Vamos a pedir munición No, tiene algo para revivir creo Es que lo he visto Revivir otra vez Creo que Es que no sé lo que ocurre Va mal el lag o algo tío Porque estoy disparando al coche Y no, no, no se destruye tío Es que A ver Os comento No, no es tan buena El lanzar granadas Es decir A ver No está mal Pero le hace falta Un montón de daño tío Igual claro Mejorándolo Podemos llegar A ser buenos tío Me han quitado 70 pavos Me han quitado dinero Mira, mira, mira Vale Ese tío Es ese tío El panda Es el que me está vacilando Todo el rato ¿Por qué no disparas siempre esta arma tío? Ahí estamos Muérete ya Pesado Aunque me lo he matado ahora a mí Me están atropellando y todo tío Todo el mundo va por mí Vale, pues entonces Vamos a hacer una cosa ¿Dónde hay un jetpack por aquí? Quiero un jetpack Que vais a flipar todos Entonces básicamente chicos Lo que estamos haciendo hoy Es probar simplemente esta arma Que me dieron ayer El otro día en el cofre Y iremos probando otras Que también tengo la Vector Por cierto Así que pronto también subiré otro vídeo Donde pruebo la Vector Que tiene que estar muy chula Mira, mira, ese tío se va No te vas, tú no te vas Pues sí Se ha ido Se ha ido el tío Se ha ido Y está dando la vuelta Vale, vale, vale Tú tranquilo Tú da la vuelta Da la vuelta despacito Si has muerto Si estás ahí medio muerto tío Te he pillado Vale Pues eso chicos Que traeré la Vector ¿Lo vas tú? Madre mía Está todo flicao ¿Habéis visto ese tío? Estaba por la O sea, corriendo hacia mí En plan loco ¿Cómo tiene eso tío? Madre mía Vale chicos Lo que estoy viendo Es que necesito munición Eh, eh, eh Es este, es este, es este Toma Toma Me mola un montón Esta arma chaval Casi me ha tragado y todo Hablando De lo que me mola Vamos a pillar esto de aquí Que son cartuchos De escopeta O sea, de escopeta no De este coche muy sospechoso No me gusta que esté el coche ahí explotado Te lo voy a reestruir Compañero Te has quedado sin coche La gente estará diciendo ¿Y este tío pesado con el lanzamisiles? Porque yo también lo diría Diría Oye tío Que asco de chaval Pero joder Chicos Es que estoy probando el arma Simplemente quería probar un ratito el arma Y jugar un ratito de este juego Que me divierte un montón Por cierto No soy un panda, eh Simplemente tengo la skin de un panda O sea, tengo la máscara de un panda Y la skin de un chaval, ¿vale? O sea, fijaos que es por detrás de la cabeza Que es una máscara O sea, que no es real Lo digo por si os estáis preguntando Si soy un panda o no 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 soy un panda, ¿vale? Simplemente es una máscara Fijaos mi cabeza Que es un chaval con un pijama Con la cabeza de un De un oso panda Mira, mira, mira Qué chulo Y la verdad es que me mola un montón Me van a matar Lo estoy viendo ¡Ey! ¡Qué fuerte! Había el oso panda El oso panda real Porque ese tío sí que es un oso panda real Estaba subido Arriba de una estatua disparándome Y yo pensando ¿Quién me está quitando tanta vida todo el rato? ¿Por qué me muero todo el rato? Claro Qué fuerte Qué fuerte Estaba allá arriba el tío Me he quedado flipando Y ese sí que es un oso panda verdadero No como yo Que soy un niño disfrazado Ese sí que lo es Así que nada Vamos a ver si lo encontramos por aquí Porque me tengo que vengar Claro, obviamente O sea, tengo que decirle Contarle una historia Mira, a ese ya me le he contado una historia A ese ya le he contado una historia Le ha gustado Ya empezamos con las cosas raras ¿Por qué ese tío Chicos, por qué a ese tío Se le ha recuperado la vida corriendo Y ha reparecido aquí ¿Dónde yo? A ver la gente Porque tiene una especie de cápsula Que hace que no muera ¿Qué dices? Eso no existe ¡Míralo! Me cago en todo ¡Mórete ya! ¡Madre mía! El respawn de este juego, tío Es épico ¿Has visto este respawn? ¿Cómo puede ser que este respawn Haga que una persona Me cago en todo lo que se ¿Todo todo, chaval o qué? ¡Hala! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el coche? Ahí lo tienes Ahí tienes tu coche ¡Ay, Dios mío! Que me ahogo y todo Chicos Casi lo fulmino al pobre O sea, ¿habéis visto Que me estaba atropellando Y he dicho yo Sí Vale, te has quedado sin coche, chaval Aunque creo que no Me lo he más destruido Ha revivido Es que es el lag Creo que este juego va por lag, tío Me están dejando un poco flipado Porque creo que va por lag No estoy matando a nadie Ahora que lo pienso Es que es muy raro Pero bueno Lo intentaré De momento me está gustando mucho esta arma Es como muy tocha Pero al mismo tiempo No te creas tú que mata mucho, eh O sea, le falta un daño o algo, tío No sé cómo puede ser que le falte daño Pero le falta, os lo juro Este tío se va a ir con su cochecito Lo que no sabe es que Ese coche Le falta una rueda Y está rota Tiene que ir al mecánico, ¿ves? Ahí está Se lo he dejado para el mecánico Chicos, le he dejado el coche para el mecánico ¿Sabéis lo que estoy viendo que está ocurriendo? Que tengo un poco de lag o algo O mal wifi Y ocurren cosas a la media hora O sea, por ejemplo Si me atropella el tío ahora Le aparecerá a él después que a mí O sea, es muy raro Pero juro que es eso Mira, ese tío quiere coger ese Mira, ahora sí quiere coger ese coche No vas a coger ninguno, tío Te voy a destruir yo Ahí estamos ¿Te ha gustado? ¿Hijo mío? Vale, chicos Me estoy viciando bastante No quiero irme del juego Así que voy a seguir jugando un poquito más Es que me mola mucho este juego Pero lo que le falla a este juego Y es lo que yo creo que le falla Es que, tío A ver No es que le falle Es que, tío No puede haber más gente Mucha más gente ahí Como, yo qué sé 60 personas En este mapa Todos pegándonos hostias Sería una locura, tío Me molaría un montón Y el manejo de primera persona También lo podría haber mejorado un poquito O sea, que en primera persona Se moviera igual que el De bien O sea, con la misma potencia Que el ¿Cómo se llama este? Que el Pixel Gun Que se moviera igual de guay Que tuviera los mismos Las mismas físicas Reales Eso sería increíble Entonces este juego ya sería Como Pixel Gun 2, tío Un nuevo Pixel Gun Vale Ahí estamos, chicos Estamos matando bastante No voy a decir que no Pero estamos destruyendo mucho Y eso es porque me tocó en el cofre Obviamente un arma de las buenas Que es esta Pero que si encima yo Subiera esta arma de nivel, chicos ¿Sabéis lo que pasaría? Sería, vamos Sería muchísimo mejor De hecho, no sé si se puede subir Yo creo que sí se puede subir Pero ahora mismo no tengo el dinero suficiente Creo, eh No sé si tengo suficiente dinero Para subirla Pero bueno Vale, ahí lo matamos Y me voy a ir de la partida, chicos Porque esto no acaba nunca Y quiero Bueno, joder Nada más que el anuncio Lo sabía, como siempre Quiero ver si puedo subir el arma Porque el arma me gusta un montón, eh No está mal, tío Me mola, me mola Así que bueno Vamos a ver Quitamos esto Y fijaos todas las cosas que hemos ganado Nos dan bastantes cosillas Joder, un montón de oro Un montón de cositas Así que vamos a ver Tenemos lanzagranadas Sí Podemos mejorarlo Pero cuesta un montón de pasta Fijaos Cuesta dinero de verdad 450 450 Hostia Bueno, chicos Botad mucho el vídeo Porque mañana O bueno, otro día Os voy a traer otra nueva arma Que es la Vector Fijaos Y esta sí que podría mejorarla Si empiezo a jugar un poquito más al juego Por mi cuenta Podría llegar a mejorarla A una... No sé No sé Podría ser Aquí le pones un silenciador y todo Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado A mí me ha encantado O sea, es muy divertido jugar este juego Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao